¡Buenos días! Continuamos con más del programa a la mañana de este día martes en Buenos Días Nicaragua y hoy tenemos el gusto y el placer de poder contar con nuestros amigos de la asociación nicaragüense de Aikido, Aiki Shoku, ¿así es? Aiki Shoku, ¿así es? Ok, ok. Y por acá tenemos el placer de tener a Aníbal Pérez y tenemos al CBC Satoshi Takamori, así es, ¿verdad? Bienvenido, maestro de artes marciales japonés de Aikido. El día de hoy nos dio una demostración y a la vez vamos a hablar un poquito acerca de que esta arte marcial no se lo prepara en la parte física, sino especialmente en la parte mental, ese acondicionamiento que puede llegar a tener. Y para ello vamos a platicar con ambos, que nos van a comentar un poquito de esto. Aníbal, buenos días, buenos días, un gusto y un placer que estén por acá. Comentaros, por favor, un poquito acerca del Aikido y que la gente conozca más de esta arte marcial que la vez pasada que nos acompañaste y empezamos a hablar un poquito acerca del objetivo que hace el Aikido en la persona. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Bueno, el Aikido es un arte marcial de origen japonés que ya la vez pasada habíamos hablado un poco sobre el tema. Se conoce también como el arte suave del Aikido, digamos, de las artes marciales. Suave por la forma en cómo se practica, pero no quiere decir que realmente sea suave. Siempre tenemos el cuidado de hacer el trabajo de entrenamiento, de no evaluar al otro. Y ese principio se mantiene, tanto dentro del doyo como fuera del doyo. Ok, esa parte es tan esencial porque él está mencionando que la importancia de conocer bien la técnica, pero a la vez estar bien concentrada y no ayudar a la persona. Lo que es, es exactamente detener y uno, perfectamente evitar el daño que le puede llegar a hacer a uno. Y en ese caso, o salir o buscar ayuda. Ese es uno de los principios básicos del Aikido que O-sensei, maestro Morihei del Chiba, enseñaba. Que hoy debemos de tener un compañero para entrenar, pero también mañana y los días siguientes. Entonces, por lo tanto, al compañero de entrenamiento hay que cuidarlo. No evaluarlo y que igual, de igual manera, el asunto es recíproco. Él también nos cuida a nosotros. Maestro, sensei, las personas cuando hablan de Aikido, y Aníbal nos explicaba, la última vez que nos acompañó, es el hecho de poder tener esa noción, decía él, de cuando uno va a atacar, o sea, de forma tan sutil que no se va a dar cuenta la persona que está recibiendo un ataque, pero es también en defensa de uno para evitar un daño. ¿Quiénes pueden practicar esto? ¿Se requiere un conocimiento amplio para ya empezar a practicar Aikido? ¿Qué es lo que tenemos que practicar Aikido o no? ¿Una persona de cero puede empezar a practicar Aikido? ¿Qué es lo que tenemos que practicar Aikido? ¿Qué es lo que tenemos que practicar Aikido? Abdomen. Ok. Entonces, you can make a strong your body, and you can make a strong and healthy Newton. Entonces, el Maestro acaba de decir que lo impresionante lo primero que necesitamos es ejercicio, ejercitarnos, ok, y luego eso, cadera, es decir, todos los movimiento de Ikyüz tienen que estar ejecutados desde la cadera y luego eso ejercitar también el abdomen. El abdomen es la parte donde nosotros decimos está la energía, a partir de ahí nuestra energía fluye. Entonces, esas tres cosas las tenemos que mantener siempre presentes a la hora de practicar. Eso hace que nuestro cuerpo se vuelva fuerte, no solamente de la parte física, sino fuerte también el aspecto espiritual, salud, mental y todo lo demás que conlleva entrenar Aikido. Bueno, a mí me encanta el poder conocido que es de las artes marciales, y lo que he conocido en todo este tiempo es que el Aikido es una artes marcial que hace que la persona se mantenga más tranquila, más goceso, más feliz, y que una persona que está en ese momento, que tiene un conflicto, no se va a dar cuenta si el otro está enojado o no está enojado, porque está bien concentrado. ¿Cómo se maneja eso? Porque eso es parte del acondicionamiento mental, para que la persona sepa siempre estar, como se dice aquí en el buen lenguaje nicaragüense, con cabeza fría para pensar, cuando uno mira a una persona de Aikido, la edad le engaña porque la persona no importa la edad que tiene, pero la experiencia le permite el poder hacer técnicas que se puede defender. ¿Cómo llega eso? Bueno, eso se vive a través del entrenamiento. Eso es que comenzamos desde las primeras clases que nosotros empezamos a recibir, siempre el maestro nos dice relajarse, relajado. Entonces, esa parte de relajarse se convierte en un hecho real en la vida. O sea, siempre vas a estar relajado aquí, adentro del dollo, en la calle, en una situación. La concentración es muy importante. En el entrenamiento hay que estar muy concentrado. Y eso se vuelve un hábito. Entonces, cuando tenemos una situación que no es normal, siempre vamos a estar concentrados, relajados, para responder de esa misma manera. Eso hace que no podamos cometer un delito, dañar a otro, aunque sea un oponente. ¿Almo tiene una demostración? Sí, nosotros vamos a hacer una demostración ahora. La vez pasada hablamos del Bukiwaza. Hoy también vemos, ahora que está el maestro sensei Satoshi Takamori, vamos a hacer una presentación de Bukiwaza, un poquito más avanzada ya de lo que es el Bukiwaza. Ok. Vamos a ver esta demostración que les van a hacer ahorita los maestros a nivel pere y el sensei Satoshi Takamori, que les van a hacer esta pequeña demostración de lo que es arte del Aikido, por favor. ¿Entendés? Vamos a hacer ahorita los maestros. ¡Suscríbete! 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 En lo que estamos mencionando, hemos visto esta esencia y coordinación que tienen ambos, el hecho de tener la concentración mental y física para cada uno de los movimientos, lo explicaba la vez pasada con la compañía Aníbal, de que no se necesita, una persona puede creer que porque tiene una mayor contextura va a ganar de una persona más delgada, no, esto es técnica, es concentración y es como la persona va obviamente a utilizar esas técnicas y herramientas que ha venido aprendiendo desde que empezó a tener clases de Aikido. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes para todos aquellos amigos televidentes? Porque la vez pasada viene un alumno todo y así como yo sé que hay muchas personas que les encanta el Aikido y que mejor con el maestro Satoshi Nakamori que nos acompaña para poder recibir también estas técnicas. Bueno, para comenzar, bueno, lo pueden encontrar de primera mano en nuestra página de Facebook como Asociación Nicaragüense de Aikido. También en los números telefónicos, el 5821-6344, al 8426-2221. ¿Hay una edad mínima para poder ingresar? La edad mínima son de los 5 años adelante. En el caso del 678-Takamori, la edad mínima sería de los 16 años. Ya tienen que tener desarrollo del cuerpo, de igual manera, si tienen conocimiento, pues mucho mejor de un arte marcial. Exactamente. Si tuvieran algún conocimiento, está bien. Pero si no, nosotros siempre vamos de cero. Comenzamos de cero. A él, siendo una persona que practica artes marciales, de dodo y dobar, comenzamos con lo básico y a medida que él permanece en el dodo, él va aprendiendo lo que sigue. Entonces, cabe recalcar que el Aikido es para todas las edades a partir de eso que hemos mencionado. De hoy en adelante, sin límite. Así es. No, no tenemos. Nos encuentran también en el parque japonés donde estamos trabajando continuamente del lunes a sábado. Ok. ¿Hay horario? El horario del lunes a jueves lo tenemos. Por la mañana estamos practicando bukiwaza por la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Ahora, hay algunos ajustes, pero ese es el horario normal. Y por la noche estamos de las 6 a las 7 y media. Los días sábados, de 10 a 11 del día. Excelente. Hay que tener información para qué va a poner, para más centros que ustedes puedan abocar y tener el conocimiento que les van a dar a los maestros, la experiencia y practicar un arte marcial. Saludos a toda la comunidad que les encanta que les facien a las artes marciales. Saludos a mi esposa que es fanática del Aikido. Les fascina el Aikido. Vamos a dar una pausa, venimos con más de buenos días esta mañana de martes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.